En general ya te digo que todos muy bien, todos con muchas ganas, con mucha predisposición y con ganas de empezar a jugar aunque sean partidos amistosos. Y la segunda es sobre las fórmulas de ataque, ¿cuál la ha dejado más conforme? Si Alexis Sánchez como 9 neto o por las bandas quizás, un Fabiano Orellano un poco más retrasado, jugar con Pinilla de 9. Yo no hablo puntualmente de jugadores, yo estoy tranquilo porque ofensivamente tenemos armas, tenemos variantes, ya veremos cuál utilizamos, en qué partido. Muchas veces esa decisión por parte nuestra pasa por sensaciones de qué es lo que vemos, de cómo notamos a los jugadores, lo que no indica que uno sea mejor que otro, simplemente la elección tiene que ser en determinado momento y en ese momento nosotros evaluamos y vemos y decidimos. Reitero lo mismo que te dije, muchas veces al tener un nivel tan alto la decisión pasa por una sensación que sentimos como cuerpo técnico y que creemos que va a rendir mejor determinado u otro jugador. Daniel Larrieta, CDF. Juan Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quería preguntarle por la situación de Claudio Bravo. La semana pasada se comentó, se hablaba que podía estar en duda. Finalmente queríamos saber la opinión de usted del cuerpo técnico. ¿Se confirma su presencia y también cuándo se incorporará a los trabajos de la selección chilena? Bueno, en el caso de Claudio tenemos la garantía y la seguridad de que va a estar sin lugar a dudas en la Copa América. Con respecto a su reintegración, nosotros preferimos mantenerla en reserva por cuestiones que competen pura y exclusivamente al plantel y al cuerpo técnico y en el momento que se produzca su incorporación, ustedes lógicamente se van a enterar. Lo que sí quiero manifestar es que nos preocupa mucho más el bienestar de Claudio y su entorno que cualquier otra, que la aceleración por venir a integrarse a la selección. Este mediocampo de la selección chilena hoy tiene muchas variantes. Tiene a Charles Aránguiz que está de vuelta, tiene a Matías Fernández que pueden ocupar esa posición. Sin embargo no está Jorge Valdivia. Hoy usted en la selección chilena quizás no busca un 10 neto, esos jugadores que siempre han ocupado esa posición, sino que tiene otras variantes. Comenta que puede ocupar esa posición Fabián Orellana. ¿No busca ese 10 neto hoy en la selección chilena? Yo creo que en el fútbol actual, o el fútbol actualmente ha evolucionado de tal manera que es raro ver jugadores en la creación que sean específicamente o que tengan la sola función de creadores. No voy a hablar de, como ya he dicho la semana pasada, de Valdivia, pero incluso Valdivia ha evolucionado muchísimo su juego a la hora de comprometerse más con un trabajo colectivo, lo que le ha permitido ser mejor jugador y no solamente definirlo como un creador. Creo que todos los equipos, todos los jugadores, por más talento que tengan, siempre han tenido que evolucionar a la misma velocidad que ha evolucionado el fútbol, que la mayoría ha conseguido eso. Y nosotros creo que tenemos en ese aspecto jugadores que se han adoptado a lo que reclama el fútbol actual. Y vamos a lo que dije anteriormente, a ir viendo qué opciones utilizamos para cada uno de los partidos. Felipe Espina. Felipe Espina, Canal 13. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Estamos en directo para T13 Móvil. A propósito del compromiso de mañana, vamos a ver a un Chile muy similar al que usted espera en la Copa, con las excepciones, uno cree, ¿no? Bravo y Vidal, que seguramente serán titulares, uno cree, insisto. El Chile de mañana, el equipo de mañana, ¿será muy similar en los nombres, por lo menos, a los que usted tiene en mente para el debut ante Argentina? Lo de los nombres es relativo. No descarto que podamos jugar un partido así, pero tampoco aseguro que vayamos a jugar con los nombres que salen, que hemos elegido para mañana. Lo que sí creemos es que nosotros tenemos que tener un estilo de juego que no se aleja mucho de lo que venía siendo de la progresión que ha tenido esta selección los últimos años. Creo que también esa apreciación ya la hice en conferencias anteriores. Entonces, que no va a haber, o pretendemos que no haya una modificación sustancial, incluso a veces es hasta imperceptible, porque coincidimos con muchas de las cosas que se hicieron anteriormente a nuestra llegada acá. Así que vamos a tratar de mantener, de ir evolucionando, de ir agregando alguna cosita que se refiere más a nuestro gusto personal, pero que en ningún caso es trascendental, porque creo que la base y la identidad de esta selección está muy clara. Y lo que sí tenemos que hacer es defenderla y tratar de que la mayoría de los partidos que juguemos independientemente del contexto del partido, sea amistoso, sea clasificatoria, o sea, como va a suceder dentro de poco en la Copa América, insisto, independientemente del contexto, que nosotros mantengamos esa identidad y podamos sentirnos lo más cómodos posible dentro de esa línea. Alejandro Estudillo, Radio La Clave. ¿Qué tal, Juan Antonio? Quería consultarle básicamente por estos dos rivales, estos dos amistosos. Uno aparentemente puede ver uno más débil que el otro, pero desde su perspectiva cree que este con Jamaica es como para probar variantes y el que tiene con México es como ya para ir delineando cuál va a ser el once titular que va a enfrentar esta Copa América, ¿lo ve de esa forma o tiene otra impresión? No, nosotros utilizamos los partidos para tratar de... muchos jugadores terminaron de jugar hace un par de semanas, no hemos tenido competencia más que los entrenamientos que tratamos de darle la mayor intensidad posible, pero que no es lo mismo que un partido oficial. Bueno, un poco la idea de estos dos partidos previos al inicio de la Copa ha sido esa, la de tratar de buscar o acercarnos al ritmo que habitualmente tienen durante el año en las competencias de cada uno de los países, nosotros siempre hemos dicho que respetamos a todos los rivales, algunos por una cosa, otros por otra, en el caso de Jamaica son jugadores que para el común de la gente, incluso para el común de los jugadores son desconocidos, salvo alguna excepción, ese desconocimiento siempre trae cierta intranquilidad porque uno no sabe si es alto, si es bajo, si es rápido, si es fuerte, si es técnicamente bueno, si es zurdo, derecho, tratamos de nutrirnos de esa información, de brindársela a los jugadores para que a la hora de jugar estén preparados de la mejor manera posible. Por ahí es un poco más fácil en ese aspecto hablar sobre México porque son más conocidos, están la mayoría jugando en Europa, en el caso mío he estado el último año en la Liga Mexicana y puedo dar fe de algunas virtudes que tiene la selección mexicana. Pero nos tomamos los partidos con toda la seriedad, con toda la responsabilidad que significa vestir la camiseta de Chile y tratar de que nuestro rendimiento nos vaya generando confianza de cara al inicio de la Copa. Y lo otro, Juan Antonio, quería llevarlo a la contingencia, quizás sacarlo un poquito de la cancha, sé que está preocupado por lo que viene futbolísticamente para la selección. Tuvo oportunidad de ver lo que sucedió ayer con este informe económico que hoy está pasando, este mal momento que está pasando el fútbol chileno. Y si de alguna forma nunca tuvo dudas de lo que sucedió con Sergio Jadwe al momento de usted de venir a firmar como técnico de la selección, ¿nunca le generó dudas el momento que estaba viviendo el fútbol chileno? Empezo por la segunda parte de tu pregunta. Con respecto a tener dudas, sí me asesoré de la gente que estaba a cargo actualmente de la selección y para mí los nombres que están actualmente conduciendo el fútbol chileno son garantías de la seriedad y de la responsabilidad que yo necesito para trabajar. Con respecto a tu primera parte de la pregunta, me parece, o estoy seguro que yo no soy la persona indicada para hablar de ese tema. Radio Cooperativa. Hola, ¿por acá? Sí. ¿Qué tal? Juan Antonio, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día. Respecto al esquema en sí, porque usted señala que no se quiere detener en jugadores, claro, pero usted mantiene que usted señala que no se quiere, no quiere hablar de jugadores en específico, no quiere dar nombres, pero usted mantiene que el estilo de juego de esta selección no se aleja de lo que ha venido haciendo antes. Para usted es crucial contar con un 9 y dos delanteros más, dos buines. Esto se lo pregunto porque hay jugadores que en el medio campo son número opuesto, llámese Vidal, Aránguiz, Díaz, por ende ahí hay un 10 clásico que quizás esté faltando. Se lo pregunto si usted, en definitiva, el 9 es esencial siempre tenerlo. Yo creo que hay posiciones que son bastante específicas, que habitualmente siempre se ha caracterizado por tener, entre comillas, especialistas en esas posiciones. La del centro delantero puede llegar a ser una de ellas, pero incluso yo reconociendo esto que te estoy diciendo, también hemos visto a equipos considerados de los mejores del mundo, incluso la selección chilena ha jugado con algunos jugadores en esa posición que no han sido de características específicamente centro delantero. Si mal no recuerdo, nosotros también utilizamos contra Argentina de centro delantero a Alexis Sánchez, que si bien yo creo que tiene cualidades como para poder jugar en esa posición, no es el tradicional centro delantero. Creo que esa definición se adapta mucho más a Pinilla y a Castillo, por decir algunos de los jugadores que tenemos nosotros ahora en la selección, pero que no es indispensable ni va a ser obligatorio para mí utilizar siempre esos jugadores en esas posiciones. En relación a lo que señalaba usted sobre Pedro Pablo Hernández, que necesita una semana más, ¿eso quiere decir que va a viajar después o con el grupo? No, 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 viaja con nosotros porque está haciendo el tratamiento de rehabilitación con el grupo de acá de fisioterapeutas de la selección, así que no va a tener inconveniente de viajar con nosotros. Radio Biodío. Juan Antonio, en estos partidos amistosos y en la Copa América, de alguna u otra forma vamos a ver la mano suya en el equipo, lo que usted quiere agregarle a esta selección, pensando que ha tenido más tiempo de entrenamientos. Recién comenté algo sobre que es muy difícil para mí que se note algo de diferente a lo que venimos haciendo por dos o tres cuestiones. Primero, yo sigo insistiendo con que es muy difícil para un seleccionador que tiene relativamente poco tiempo de trabajo, tratar de modificar sustancialmente conceptos que ya vienen incorporados dentro del grupo de jugadores. Y segundo, y fundamentalmente, porque mis deseos, mis gustos y lo que yo pretendo de un equipo no se aleja mucho, diría que muy poquito, se aleja de lo que venía haciendo esta selección. Generalmente el cambio de... y ahí hago un análisis un poco más profundo. Generalmente los cambios de entrenadores en los equipos de fútbol generalmente se producen por... más que nada por malos resultados. Ese es el principal motivo por el cual nos cambian a nosotros o nos sacan de un equipo y traen a otro entrenador. En el caso de la selección chilena, los resultados están a las vistas, que no ha sido el motivo por el cual se ha tenido que cambiar de entrenador. Con lo cual, todo lo que venía haciendo en la parte futbolística, o la mayoría de las cosas que venían haciendo en la parte futbolística, estaba bien hecho, estaba en un nivel acorde a lo que se pretendía. Y a partir de ahí pasan a jugar los gustos de un entrenador que le gusta una cosa y otro entrenador que le gusta otra cosa de acuerdo a lo que él considera lo mejor. Bueno, en este punto también coincidimos muchas de las cosas con las que se venía haciendo. con lo que nos gusta a nosotros. Con lo cual, la modificación de lo que yo puedo mostrar o de cómo podemos evolucionar es muy meticulosa, muy finita. Y lo dije recién, ¿no? Y hasta a veces es imperceptible porque no se aleja mucho de lo que veníamos haciendo. Así que no traten de descubrir cosas demasiado raras porque creemos que no las necesitamos, creemos que lo que se venía haciendo era bastante acertado y no tenemos motivos por el cual modificar sustancialmente. Lo otro, usted ha repetido en varias oportunidades que está a cargo de una de las mejores selecciones del mundo. En ese contexto, ¿cree que Chile es el favorito para quedarse con esta Copa América Centenario o es uno de los candidatos a ganarla? Siempre he dicho, somos uno de los 16 candidatos a ganar la Copa. Si bien es cierto que somos los últimos campeones, creo que todo campeonato es diferente, que toda selección siempre sale con la misma aspiración de vencer al rival independientemente del prestigio que tenga cada una de sus selecciones. Y en todo caso, el favoritismo no es algo que beneficie o perjudique a ningún equipo, es simplemente una apreciación que hace el periodismo, que hace la gente, o que incluso hacemos nosotros los protagonistas del mundo del fútbol, pero no te da ninguna ventaja, no es que por ser favorito salís ganando 1 a 0, ni por no ser favorito salís perdiendo 2 a 0. Así que hay que jugar los partidos, hay que esforzarse, todos los rivales van a ser complicados. Pero reitero que por uno u otro motivo hay que considerar y respetar a todos. Marcelo González, Mega. Juan Antonio, ¿cómo está? Me quedo con la pregunta anterior, que era que usted decía, de este cambio de mano, de que la mayoría de los técnicos se van por malos resultados y es así. En ese sentido, para usted es más difícil, el crédito es distinto en cuanto a mantener el éxito o a renovarse en el éxito como usted quiera. Y si es de mirar, de observar lo que dice la prensa, porque para nosotros es un ejercicio el estar constantemente comparando, porque San Paolo estaba ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué le parece esa constante comparación y el crédito que usted tiene hoy con la selección chilena? Como por ejemplo, el nivel de concentración, que los jugadores hayan ido a su casa todos los días que para muchos fue un riesgo y que usted quizás lo asumió o lo ve de otra manera. Bueno, cada entrenador dentro de esa idea que tiene, y acá ya nos alejamos un poco más de lo que es la parte futbolística. Yo cuando me refería anteriormente a análisis, lo hacía pura y exclusivamente desde la parte futbolística. Con la parte a la conducción, cada entrenador también tiene su experiencia, sus vivencias y su filosofía en cuanto a cómo cree que se debe conducir el grupo. Incluso a nivel personal yo he modificado muchas veces esa conducción de acuerdo a los receptores de la conducción. Creo que hay diferencia en cada uno de los planteles que me ha tocado conducir y que de acuerdo a lo que vamos descubriendo y vamos viendo y vamos analizando, tomamos una u otra decisión, incluso en algunos casos radicalmente opuesta. Eso creo que forma parte de la capacidad que tenemos que tener nosotros para tratar de dilucidar cuál es el mejor ambiente en el cual podemos sacar las mejores virtudes de nuestros jugadores. Creo que pasa en todo grupo humano también, no solamente en el mundo del fútbol, que la principal virtud de los conductores de esos grupos humanos tiene que estar bien definida desde el aspecto humano. Usted ha recalcado que, latamente, que el tema de los nombres no le gusta, pero para nosotros es un juego jugar con la formación de Chile. Es importante. de Herrera, Isla, Jara, Medel, Bocellur, El Gato Silva, Conaranguis, Conorellana, Sánchez, Vargas y Pinilla. Es algo que pudiésemos ver mañana que, de alguna manera, me acerco a lo que usted está pensando, a lo que he trabajado. Usted lo acaba de decir. Es un juego que juegan ustedes. No yo. Jueguen entre ustedes. Usted lo dijo, no lo dije yo. Patricio Barrera, ADN. Juan Antonio, lo decía recién sobre los candidatos para esta Copa América Centenario. Han hablado los jugadores durante la semana y todos van por repetir lo que se realizó en nuestro país, ser campeones. ¿Lo conversan, lo sienten, esa responsabilidad de ratificar lo que obtuvieron acá en Chile pese a ser una fiesta conmemorativa esta? No, no, este... Bien, vamos a dejar hasta ahí este punto de prensa, previo al partido que tiene Chile está amistoso de La Roja con Jamaica como preparación para la Copa América Centenario que se va a desarrollar después en Estados Unidos. Los dejo ahora con una nueva edición de Es Noticia. Claudio Salinas y Viviana Encina toman la puesta informativa. Nos encontramos mañana.